HANDBALL DE PRIMERA HANDBALL EN BUENAS MANOS LO VAS A SENTIR Sin lugar a dudas, el día más feliz de la historia del handball argentino Una alegría que es diferente a otras tantas alegrías, ¿no? Aquella victoria, por ejemplo, por el bronce panamericano en el 95 Distinta a la clasificación del primer mundial en Colorado Springs en el 96 Al primer título panamericano, derrotando dos veces a la Cuba Invencible del 2000 A las primeras victorias mundialistas en 2001 Al triunfo agónico sobre Brasil en Ballester en 2002 A la epopeya contra Croacia y Rusia en 2003 Al heroico triunfo de la primera selección sin los históricos en Chile 2004 A la llegada a semis en el mundial juvenil de Bahrein 2007 A las insospechadas victorias sobre Alemania, Islandia, Francia en el mundial junior 2009 en Egipto O a la más reciente reconquista panamericana de 2010 en Chile Esto es distinto a todo Y al mismo tiempo es hijo de todo aquello Hoy Argentina está en la elite mundial Y esto se ha conseguido sin robarle nada a nadie Sin dejar ningún tipo de dudas Sin resultados polémicos Casi sin sobresaltos Y esto se logra con humildad Con espíritu amateur Pero al mismo tiempo con mucho profesionalismo Con garra y al mismo tiempo con talento Y con mucha personalidad para jugar contra el local Bien, 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 bien de visitante Hoy el handball argentino está en todos los medios Esto lo podés ver Cuando prendés la tele Cuando abrís un diario Cuando prendés una radio Está en boca de todos Aún en la de aquellos que hasta se confundían hace un ratito Y siempre nos decían Che, ¿y cómo anda el voley? ¿Sí? Ahí nos pusieron estos gladiadores En un lugar que nos llena de orgullo Que nos emociona Y, ¿sabés qué? Esto no termino Que nos ilusiona Estamos hasta las 10 de la noche En la 94.7 Hoy en la otra frecuencia de Radio Palermo A quienes agradecemos enormemente Esta posibilidad de llevarte El Mundial de Suecia de esta manera Con la garganta tomada De tantos goles gritados De tanta emoción De tanto festejo Estamos festejando el día soñado Del handball argentino Y si tenemos Este momento soñado Es porque además De contar con 16 gladiadores Que son muchos más de 16 ¿Sí? Los que están acá Los que no pudieron subirse a ese avión Saben que son parte de esta historia Pero digo, más allá del plantel Hay un cuerpo técnico Y por ahí nosotros no somos muy justos Porque siempre hablamos con los mismos ¿No? Siempre hablamos con Daddy Que es un gran amigo de muchísimos años Siempre hablamos con Guise Milano Pero este cuerpo técnico Tiene otros dos integrantes Que son clave Pero son clave en serio Y no solamente por lo que aportan En materia profesional En su metíe específico Sino por el valor agregado Que le dan a lo humano Y esto cada uno de los chicos Que en este momento Están siguiendo la transmisión Desde Suecia Seguramente van a poder dar fe Hablamos de un Guillermo Negro Cazón En lo que tiene que ver con la preparación física Y con el Doc Con Carlos Marino Que es el médico Del plantel de la selección argentina Con quien ya nos estamos encontrando En la medianoche de Suecia Doc, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Hernán? ¿Qué decís? La verdad que viviendo Como vos decís Algún momento histórico ¿No? De mucha alegría De mucha emoción Bueno Todas estas palabras Que son ciertas El equipo humano Es la clave Muchas veces De la producción De un equipo Obviamente que los jugadores están Y esto de formar Un equipo de trabajo Con nadie De generar una mística Como dice él Y trabajo Porque en realidad Es trabajo Es esfuerzo Trabajo Y sabes que hay algo De afecto Con el grupo humano Es muy importante Tenerlo también Para que se vayan logrando Las cosas No siempre salen de entrada ¿Viste? Claro ¿Cuánto hace Doc Que estás laburando Con Daddy vos? Y bueno De todo ese recorrido Que vos diste Hace un instante Desde Bahrain O sea que es 2007 Claro O sea que Sos uno de los pibes De Bahrain Entonces vos Soy uno de los pibes De la semilla de Bahrain Digamos Los hemos visto Juveniles ¿No? Claro Bueno A partir de ahí Se armó Este cuarteto Si se quiere decir ¿No? De trabajo Bueno Muy contento La verdad que uno Uno La experiencia De vida De todas estas cosas Es única ¿No? Es única Y bueno Que haya momentos así Momentos históricos Momentos para compartir Es sumamente importante Para mí En lo personal ¿No? También Me gustaría preguntarte Doc Ya que estás hablando En nombre del cuerpo técnico Bueno Los aspectos informativos Del caso Hoy Argentina jugó Había algunos jugadores Que llegaban Con alguna carga física Importante ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es el parte Que podemos darle hoy A la gente Que está tan expectante Por este pase A la segunda ronda? Mirá Estamos En general Bien Te digo que bien Estoy tranquilo Había Había una lesión Que era la de Conosec Que era una pequeña distensión Delicia tibial Hoy lo viste jugar En el último partido Tuve una distensión Hoy estuvo bien Respondió bien No era para que juegue De entrada Pero Se recuperan rápido Los chicos Es fácil trabajar En este medio Tan motivado ¿No? No es que uno Hace magia Con los chicos Sino Hay que estar atento Hay que ir Revisando Y La motivación es todo En general Con los chicos Portela Tuve una lesión De entrada Inicial Que es una luxación De uno de los dedos Que la vamos llevando Que hacemos rehabilitación Todos los días Está jugando Juego todos los partidos A veces hacemos Algo de infiltraciones En la zona Para que no tengan Tanto dolor Porque esto Si es muy doloroso Bueno pero Portela Es uno de los que vos decís Es un gladiador ¿No? Portela es el primero Al que se le puso ese apodo Me parece ¿No? Después de algunas batallas En Chile particularmente Seguro Si es un gladiador Así que ¿Y cómo está Caru? Bueno Caru Caru ha recibido un golpe En una pierna Viste que los golpes Son como más complejos Tienen su propio tiempo Son difíciles de acelerarnos Está cargado Del otro cuadriceps Está sintiendo un poco La responsabilidad Del partido La titularidad Y el compromiso ¿No? Que tiene El protagonismo Que también tiene En las dos áreas En las dos áreas Y bueno Lo vamos llevando Acá el trabajo Con el negro Es vital La recuperación Tenemos un día Y recuperamos Acá Por ahí me ves En el vestuario A mí Termina el partido Con el proceso De la recuperación Los chicos festejan Pero nosotros Ya estamos Con los recuperadores Con la hidratación Sabemos que Estos 10 minutos Que terminan Aceleran mucho Los tiempos de recuperación Entonces Empieza el trabajo Cuando ellos Terminan de jugar Hoy no se pueden Desaprovechar En esta seguidilla De partido Una hora Dos horas Tenés que estar Capitalizando mucho El tiempo Porque eso es recuperación Claro Doc Entonces Circuscribimos Esta lista De jugadores Tocados Por llamarlo De alguna manera O con alguna dolencia A los casos De Cobote De Caru Y de Portela ¿Sí? El resto está fenómeno Sí El resto está Te diría Muy bien No sé cómo lo ven Ustedes De lo físico Yo he visto Los equipos Cansados En el segundo tiempo Lo he visto A Eslovaquia Cansado Si se quiere A Suecia Cansado Y hemos terminado Bien los partidos En Suecia Fue una batalla No y ni hablar A ver Todos los partidos De Argentina Quedan muy claritos Porque Tanto Corea Como Polonia Se arremó de atrás En el segundo tiempo En el caso De Suecia Y de Eslovaquia Y de Suecia Hubo un Un segundo tiempo De total control Del rival Y sobre todo En el caso del local Que tenía que venirse Al humo Y Argentina Lo controló Y eso también Habla de lo físico No solamente De la cabeza Y de la inteligencia táctica Eso habla De que están enteros físicamente Y en el caso de hoy Apretaron el acelerador En la segunda etapa También con Chile Sí Bueno Supongo Vos sabés mucho De este tema Y sabés Cómo son estos partidos Son temas regionales Viste Bueno A mí me preocupa El desgaste Que sufrimos En estos partidos Porque el deportista Se desgasta También que tiene que cumplir Objetivos No tiene que cumplir El objetivo Para pasar de ronda Pero Para nosotros Significa un desgaste Y esto Bueno No tenemos que medir mucho Para que no Para que no traiga consecuencias Porque jugamos el sábado Claro Hablando del sábado Doc Lo que tenemos claro Es que arrancamos Contra Croacia Que el domingo Es contra Dinamarca Y el martes Es contra Serbia Lo que todavía Por una cuestión Creo de televisación De los equipos locales Tanto Suecia como Dinamarca No hay horario confirmado ¿No? O ya está No No lo tengo Yo tampoco No tengo la hora De confirmación No la tengo No la tenemos En este momento nosotros Por lo menos Hasta ahora No me llegó Así que Sabemos que es el sábado Sabemos que mañana viajamos Tenemos cuatro horas de viaje Entrenamos O sea Probamos la cancha Vemos un poco La situación táctica Y ya el otro día Jugamos En Malmo es ¿No? El partido con Croacia En Malmo Sí, es en Malmo ¿Y los otros dos? Yo creo que No vamos a Van a ser todos en Malmo Todos en Malmo Todos en Malmo No va a haber Cambio de De destino ¿Estás al tanto De lo que está pasando En Argentina Doc? Estoy al tanto La verdad que Es imposible Estar Estar alejado Ajeno A la situación Que se vive en Argentina Un poco nosotros A partir de las familias Y de la gente Que nos escribe Lo sabemos también Pero bueno Nos están llamando Como Me llamó el viceministro Nos han felicitado Acá Acá realmente Nos han hecho sentir Digamos Esta alegría Que tienen en Argentina Respecto de De los Progresos No deportivos Sé que ha salido En todos los medios En la televisión Sé que un canal Repitió dos o tres veces El partido Nos hemos visto Un poco En la tapa De algunos diarios Por internet Así que Me parece que Bueno Vos lo sabrás Mejor que yo Lo dijiste ¿No? Es como Por ahí Un momento Medio histórico Dentro de Hanbo ¿No? Sí, sí, sí Vos sabés que Uno cuenta Contaba hasta ahora Como anécdota Lo que había ocurrido Después del mundial 2001 ¿No? Y contábamos Como la gran anécdota Esto de Qué sé yo Aparecer Detalles ¿No? Como aparecer En los títulos de TN ¿Viste? Hanbo nunca entra En los títulos de TN Y ahí estaba En el 2001 La selección argentina Como algo muy puntual Por haberle ganado acrobacia Ahora Eso multiplicarlo Por 20 Doc Están en todos lados Es una locura Prendes la tele Y está el Hanbo Prendes la radio Y está el Hanbo Está en tapa de los diarios Y da la sensación De que esto recién empieza Y No sé ustedes Qué sensación tienen Con respecto a la explosión Que hizo Este equipo Porque A ver Nos retrotraemos al 2007 Nos retrotraemos a Bahrein Y los que supimos ver Y me subo al barco En este punto Los que supimos ver Lo que venía Creímos que la explosión De algunos pibes Iba a tardar un poco más En darse Y Realmente explotaron ahora En Suecia ¿Los sorprende a ustedes También La prontitud De esa explosión O la esperaban para ahora? Sorprende Sorprende Nosotros esperábamos Esperábamos A partir de una evolución De estos últimos años Hay algunos jugadores Que han tenido Un progreso enorme Nosotros esperábamos Pero no Resultados De este peso ¿No? Y la madurez Que han tenido Algunos jugadores En un estadio De 14.000 personas Ganándole Vos Yo debí Hacer tu comentario Con mucho peso Específico Al campeón Alguien que fue Un campeón del mundo Eso requiere Una madurez Eso Requiere Una madurez Muy importante Como deportista ¿No? Vamos hablando De chicos de 21 22 23 años 24 años ¿No? Es decir Nadie pensaba Todos queríamos Ahora Y de antemano Nadie lo pensaba ¿No? Vos sabés que A mí una de las cosas Que más me sorprende Y más me impacta De este partido Con Suecia No es haberle sacado La diferencia Porque Suele pasar Que el equipo Por ahí con menos pergamino Con menos antecedentes Pueda hacer un gran primer tiempo O unos grandes minutos Una buena secuencia De partido Sostener ese partido En el segundo tiempo Ampliar la brecha Ampliar la diferencia Controlarlo Maniatarlo A tipos que son profesionales Que son locales Y que son potencia Eso creo que es lo más impactante ¿No? Sí Bueno Polonia Polonia se llevó Algún susto Yo los vi Mirando el tablero A ver cuánto faltaba Dio un aviso ahí Y me parece que La prueba de Polonia Ese partido previo Los animó Muchísimo A atreverse A hacer lo que hicieron Claro Doc La verdad Estamos ¿Sabés cuál es la palabra De Creo que buena parte De la gente Estamos shockeados Y eso es lo que nos pasa No porque no creyéramos En esta historia Y gracias a Dios Uno es consistente Y se puede revisar Hacia atrás Lo que ha venido Sosteniendo en estos años Y no va a haber Una fisura En lo que tiene que ver Con el apoyo A este proyecto A este proceso Pero realmente Esto fue demasiado ¿No? Y la frase Uno va chateando Y va cruzándose con gente Y va hablando Es demasiado ¿No? Lo que pasó Fue realmente Fue algo que Es abrumador En algún punto ¿No? Sí Y ¿Sabés qué? Uno piensa que todavía Este grupo Vos lo dijiste también Todavía Tiene alguna cosa más Para dar Sí 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 Así que bueno Pero es con trabajo Con Daddy Con Guillermo Milano Con Guillermo Cazón Nos gusta Te diría Que amamos lo que hacemos Y estamos 24 horas Pensando un poco En el proceso Los chicos En qué fallamos En qué nos equivocamos Lo vivimos Con mucha pasión Creo que algo Se puede ver en la cancha Somos alegres Estamos bien Estamos contentos Me parece que eso También es una de las Las fórmulas De No sé De progresar En ese deporte Y lograr alguna cosa ¿No? Y uno Se imagina Las charlas Que va A dar Daddy Obviamente sin invadir Esa privacidad Y ese momento Tan especial En el que se encuentra Cuerpo técnico Y plantel Ese punto Que él sabe encontrar De por un lado Seguir inflando Esa confianza Esa autoestima Pero por otro lado No despegarse del piso Y tener claro Que si llegamos hasta acá Llegamos por humildad ¿No? Sí, sí Hay mucha charla Sobre ese tema Mucha charla Mucha charla Hubo algún Antecedente histórico Se habló muchísimo En el día de ayer Respecto de eso Respecto de dónde Estamos ubicados Respecto de no perder La línea Respecto de jugar De respetar el juego Es decir Estas son las palabras Que permanentemente Están dando vueltas Acá en la concentración A ver Vuelvo al 2007 Y Argentina Ya había empatado Con Croacia Con Polonia Fueron los primeros golpes De escena Y ahí llega España Se le gana a España Para meterse en semis En el Mundial de Egipto En el Junior Ya se le había ganado Alemania Algo que nunca había ocurrido Que una selección argentina Le ganara a una alemana Ya se le había ganado A Islandia Y cuando llegó Francia Se lo goleó Cuando llegó Brasil Se cerró bien Ese partido Es decir Los planteles Conducidos por Daddy No se marean Esa es la sensación Que uno tiene Sí, sí Estamos muy atentos A ese factor Porque me parece Que es un poco La clave del éxito De no creernos Y de ir trabajando Partido a partido Y con el grupo humano Ir partido a partido Y me parece Que eso Es una característica De Daddy De charlar mucho El negro también Charla muchísimo Con los chicos Se charla No se quiere cometer Ese error Que puede ser tan frustrante Para una nueva selección Bueno Doc Yo te agradezco Enormamente este contacto Vos sabés que Mientras charlamos Por Skype Aparece Casi un tocayo tuyo Aparece Carlos Pero Marina En este caso Desde Suecia Que dice Dale saludos a Carlitos Un grande en serio Un médico de la puta madre Dice Carlitos Marina Sí Bueno saludos Que está por acá Ya hemos Hablado Bueno Hernán Bueno La verdad que Bueno contento Este es el primer contacto Que tenemos Sí Bueno yo te sigo Sigo tu programa Me gusta Me gusta mucho Me gusta Como escribís Así que Bueno Para cualquier otra oportunidad Un gran abrazo Y por favor Transmitirle Este saludo Esta felicitación Y este gracias Al negrito Cazón A Daddy A Guille Bueno un abrazo Carlos Marino Carlos Marino El médico de la selección Argentina Que está entre los 12 del mundo Que está en este momento Descansando Preparándose para enfrentar Ni más ni menos Que el sábado A Croacia Al actual subcampeón del mundo Dale Auspicia en este programa Femeval Federación Metropolitana De Balonmano High Runner Sponsor oficial Del Humble Argentino TAP Transportes Alfredo Pontecorvo Anacri Construyendo para el país Nina La voz del blues Y el jazz The Cavern Club El Beatle Café De Latinoamérica Humble de primera En buenas manos Gracias Rocío Alonso Recién la estamos saludando Un ratito después de comenzado Aquí en la 94-7 Gracias Noelia Santoya La producción periodística Mario Deliberto En el tema web Mi nombre es Hernán De Lorenzi Y ahora me vuelvo A ir a Suecia A encontrarme con Un queridísimo amigo Uno de los centrales De la selección argentina Señor Sebastián Simón Buenas noches Gracias Armando Buenas noches ¿Qué dice el número 4? Bien ¿Qué te decís? Contento ¿Cómo que eso no te puedo decir? Completo la frase Esa del número 4 No, porque se está hablando Mucho de ese número 4 Que está como No, no No me pongas No, nada que ver No la completé Por favor No me pongas Colorado ¿Dónde nació esa frase? ¿Qué fue? ¿Pizarro? ¿Quién tiró eso? En una radio No, ayer Cuando ataron en Metro Sí Le dio un mensaje No sé Un oyente O lo que sea Que dijo El 4 está re fuerte Una cosa así Y mirate las gastadas Que vinieron después de él Mamita O sea que rankeé a Simonetta Ahí como número 1 No, no El número 6 Rankea mucho más ¿Vos decís que garpa más el chino? Sí No, es tan tratable El chino es tan tratable Pero ese cortecito Britpop Que tiene el 4 También mata ¿Eh? ¿O no? Y la vinchita ayuda Pero no El chino es De las adolescentes Las vuelve locas No sé qué tiene Está bueno Vos sabés que cada posteo Del chino en Facebook Vos ves 154 mensajes ¿No? Vos los vistes Sí No, no Aparte lo tengo acá Y me tengo que bancar El ruidito Del Facebook O del MSN Pinin Pinin Que no para Claro Para un poco Son las 5 de la mañana Flaco Claro Mañana jugamos contra Croacia Bancó un poco Claro Claro, no Pero bueno Viene bien Que lo sigan Que es un tipo Que se está ganando Algo muy importante Acá dentro del Mundial Que es la fama De ser un muy buen jugador Muy completo Y además Que se lo reconozca a la gente Porque no solo son chicas Ni chicos Claro, claro Sino que le escribe gente Que sabe Que entiende de esto Y me pone muy contento Que le esté saliendo Un Mundial genial ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos condimentos Que tiene todo esto, Seba? Porque bueno Hablamos mucho con el Doc recién Hemos hablado tanto De toda esta historia Pero ¿Cuántos condimentos También para vos En lo personal? Estar jugando con tu hermano Un Mundial Es una locura Y encima con un amigote Como Fede Con tanta O sea, tanto valor agregado Tiene esto, ¿no? Te pasan cosas Como miras para un costado Y están tus amigos Jugando al lado tuyo ¿No? Sí, eso es lo bueno De esta selección Que bueno Generalmente siempre fue así Pero ahora también El condimento De que esté mi hermano De que De tener a Fede Que vive conmigo Yo qué sé Se están dando cosas Que van sumando ¿No? Pero Pero siempre fue así Un poco de Nunca hubo problemas Desde que yo Estaba en la selección Nunca hubo problemas Dentro del plantel Y ahora está Creo que se ve Sí Mucha gente que no Que no se escribe O que no se Contacta con el Con el Toro O con el Dadito Dicen que se ve Una selección muy alegre Que siempre que enfocan O alguien se está riendo O hay un abrazo O hay un empujón O lo que sea De que se nota Que somos amigos Ni hablar Eso se nota realmente Y eso es valor agregado Y eso Eso también lima Diferencias con los de arriba Eso también saca goles ¿No? Seba ¿Me explicas Qué hacemos entre los 12 Mejor en el Mundial? Que alguien me lo explica A mí Pero No Yo creo que se ve Un montón de cosas De 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 Situaciones De De jugadores De De una camada Buenísima Y de Y de un cuerpo técnico Que está haciendo Llevar muy bien las cosas Y un grupo Eh Accesible No No accesible Porque Ni Eslovaquia Ni Corea Ni Suecia Son accesibles Pero Vos otras zonas Y decís Mamita Y ganamos los partidos Que teníamos que ganar Eh Al principio Con Corea Se nos fue Porque erramos las últimas Tres bochas Eh Es el día de hoy Que estamos clasificados Estamos adentro Habiendo perdido Un solo partido Y por uno Con Colonia Que eso Lo pienso Y es lo más heavy de todo Y Y digo Me estoy reprochando De la última pelota Que yo perdí Y que tiene que Me pongo en el travesaño Me quiero matar todavía Pero Pero bueno Ahí empezamos bien Un empate que servía Que Que dijimos Bueno Vamos a tener que luchar A diferencia de gol Hicimos las cosas Muy bien Con Polonia Hicimos las cosas Mejor todavía Con Eslovaque Con un gran Segundo tiempo Eh Con Suecia Un partido Completo Que parecíamos Yo vi El partido Lo vi tres veces Y parecíamos Tipos de 30 años Manejando un partido Contra No sé Por decir Un club De De Segunda De De Femmeval Muy impresionante Que decís Mirá estos pies Como están manejando Partido Yo creo que se vieron Esas cosas No solamente le ganaste A los europeos Los mañataste Esa es la palabra Que encontrás un ratito Hablando con el doc Los controlaste Los mañataste Y particularmente A los locales Con tantas estrellas Con tanto apellido Porque uno Uno decía Juega Dodder Juega Carlen Flaco Parecían Venezuela Realmente un control Un manejo Del partido De parte de usted Una plomo Una madurez Una inteligencia táctica Para mover esa pelota Realmente extraordinaria Escuchame una cosa Simonet ¿Cómo está el tiempo Allá en Suecia Ahora? Frío Hubo dos o tres días Ante los anteriores Que estuvieron en uno Dos grados En cero Y hoy a la tarde En un momento Prendí el teléfono Puse la temperatura Y decía menos siete Mirá Escuchame una cosa Yo sé que estás Muy contento ahí Pero ¿No te gustaría Estar en Pinamar En este momento Un ratito? No, no Es puro Que después de las cosas Que pasaban Y todo No lo cambio Ojo Si viene la playa Y el sol para acá Perfecto Pero Me quedo acá morir Bueno Ahora yo voy a hacer Un paréntesis Para explicar Por qué di este pie Porque justo Viste como es Marfi Me estaba preparando Todo el terreno Para dar un pie Algo que se cortó Que venía de la otra línea Pero bueno Me la banco Y el conductor Tiene que aprender A estirar un poquito Entonces Realmente fresca La mano allá Si, si Está muy fresca Hay que tener Tenemos mucho cuidado No sé Tenemos justo La sala de video Está enfrente Tenemos que salir A la O sea Tenemos que hacer Como un cambio De clima ahí De 20 metros O cada vez que vamos Al estadio Y el torno Está encima Todo el día Abríguense Abríguense Cuídense Es un padre El cambio de temperatura Pega Y duro Si, si El tema Hablando De padre Uno dice Que el dog Es un padre Pues los cuida Y demás Me voy a Pinamar Entonces Por ahí Zonas aledañas Señor Luis Simonet Buenas noches ¿Cómo está? Hola Buenas noches ¿Cómo anda? ¿Cómo está Hernán? ¿Bien? Bien, sí Demasiado contento Acá con la familia Y bueno No pudiendo creer Lo que está pasando Bueno Tenés un señor ahí Un tal Simonet En Suecia Que te escucha Sebastián Sí señor Sí, Seba ¿Cómo estás hijo? Contento ¿Qué te parece? Bueno Qué alegría Nos están dando A todos Acá A los jambolistas De toda la vida Y bueno Y a todo el mundo Que así Tantos jugadores De Jambol Que parece que hay Ahora Están saliendo De todos lados Y bueno Me pone muy contento Y nos enorgullece Lo que está haciendo Este equipo Que la verdad Que son increíbles Cómo van para adelante Todos estos pibes La verdad Que tenés unos compañeros Y vos Todos van para adelante Como locos Infernal Igual No te creo una cosa Para mí Se estaba sacando Un paseo Y se estaba viniendo Para acá Pero bueno Veo que está por allá Todavía No te escucho bien No Que te decía Que pensé Que ya te estaba Sacando un pasaje Para venir para acá Pero veo que seguís En Pinamar todavía No, no Por Cábala Seguimos acá Seguimos con la misma ropa La tenemos que Labar todos los días Y ponerla de vuelta Al otro día Porque hay que seguir La Cábala Vos sabés cómo es eso No Cómo Cómo se siente Otra cosa No puedo hacer más que eso Así que bueno Siguiendo hasta la distancia Con mucho corazón La verdad que Increíble Increíble Se evita Bueno, gracias Gracias Bueno Luis Gracias por este contacto Estaba bueno Y está buena la idea De transmitirle a los chicos También esta calidez Y esta Efervescencia Esta locura Que tenemos Por lo que están generando Allá desde Suecia Gracias Luis Bueno Le hago una apuesta A alguno del equipo Ahí que me quiera apostar Voy a mano de Croacia Como siempre Le apuesto Uno o algo Voy a mano de Croacia A ver si alguno Me levanta El guante Bancáselo Fede Vieira Te tiene de hijo Fede Vieira Fede Vieira Fede Vieira Que me tiene de hijo Y que siga así Mejor Si me apuesta Decirle Con Croacia Dale Voy a mano de Croacia Como siempre Un beso Un abrazo ¿Por qué? ¿Gafado o qué? Lo que venga Lo que elija Gracias Luis Abrazo grande Gracias hermano Gracias Un abrazo para todos Me quedo En Suecia Igual A ver Fede Vieira Antes de hacer apuestas Que aprenda a jugar a la Play Déjame decirte esto Simón Ya perdió un par de apuestas Acá en la Play ¿Quién llevó? ¿Llevaron Play? No Llevó Él trajo la Exos Que bueno La que tenemos allá Y la llevó para Buenos Aires Y la tenía que volver a traer Pobre Vieira No escarmienta No escarmienta Sigue intentando con el joystick En fin Bueno Amigazo Arrancamos con Croacia Todavía no tenemos horario La gente está desesperada Ya por saber A qué horas va a ser este partido Seguramente en las próximas horas Tendremos precisiones Pero Qué compromiso ¿No? Porque de los tres Que vas a enfrentar Si bien hoy perdió Cundinamarca Es el que tiene más nombre propio Más chapa Más estrella ¿No? Sí En lo que había partido Con Serbia Y Están todos ¿Viste? Cuando decís No le debe faltar a uno Pero los Mirai Están todos Y Tienen figuras Tienen gente Que Que a poco se está haciendo Un nombre muy grande Como Duniak O Otro O Alilovich Que hace años que está Pero Pero bueno Es Es durísimo Así que La gente está Como lo ve acá Pero Yo qué sé Son los tres Cualquiera Cualquiera que nos iba a tocar Y va a ser duro Así que Mejor ahora que vengan Los que estén Mejor luchar contra Contra gente grande Contra gente que Que uno siempre admiró Que tiene ganas De encontrarse dentro de una cancha Y Después de lo que hicimos con Suecia Es muy jodido Tenerle miedo a alguien Simolet el otro día Me dijo En un mensaje así Particular Fuera de todo De todo aire Me dijo Después de Francia No le tenemos miedo a nadie Que venga el que venga Y así es como se le plantaron a Polonia Así es como le pasaron el trapo a Suecia Y si bien Lo que viene es durísimo Es tremendo Eso marca Donde están ustedes Donde los tienen puestos ¿No? Sí Vos tenías que ver La entrada en el caldo contra Suecia Y Cualquier equipo Cualquier No sé Entrenador Hubiese Intentado guardar O O hacer lo que sea Para que ese partido pase rápido Y Y salir con todo contra Chile Pero A la entrada en caldo Nos mirábamos a la calle Y parecíamos No sé 16 indios Que querían salir a comerse todo Claro Y así se mostró Se vio dentro de la cancha Pero Era impresionante Nosotros sabíamos que no era nuestro partido O por lo menos Lo que marcaban las Las estadísticas Y Y fue impresionante Se vio desde el primer minuto Que arrancó el partido Porque no salimos ni como Contra Corea Que nos costó Ni contra Colonia El equipo titular funcionó O sea titular entre comillas Porque arranca Más que nada Y Y lo bueno es que Creo que nos está pasando Que por eso Creo que se están dando estas cosas Algo que veo yo Muy desde mi punto de vista Que Todos los días El equipo que funciona Es distinto Por ejemplo Por ejemplo El primer día que jugamos Con Corea El equipo que funcionó Fue con Juan de la izquierda Yo y Damián Al día siguiente Fueron Juan, Pidiego Y Damián Al otro día Fue Diego Estuve yo Y estuvo Fede Vieira Y así van cambiando Y Fede Fernández Obviamente Todos los días Acompañando Maxi Metió los goles Que tenía que meter Cuando entró Lo de Caru Es Altamente Sobresaliente En todo aspecto Lo de Matías Que no Que no deja atajar Entonces Eso es lo bueno De que el equipo Va rotando Va cambiando Y sigue igual Y por eso Uno se ilusiona Y dice ¿Por qué no? Pelar a los grandes Cuando El equipo sale uno Entre otro Y es todo igual Ni hablar Seba Agradecido como siempre Y ¿A quién tenemos a mano ahí? ¿A quién tenés en la pieza? Si me das Cinco segundos Te traigo a Al que no se para atajar Ah, pa Bueno Ahí vamos Eva, gracias por todo Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Y dame el cinco segundos Que está acá afuera Te dejo con la línea abierta Y yo sigo contando algunas cositas Te mando un gran abrazo Ahí está Sebastián Simonet Desde Suecia Y nos vamos a encontrar Con el alemán Con Matías Qué nivel El alemán Una cosa realmente impresionante Mientras tanto Te cuento Que el grupo D El de Argentina Cierra con Suecia primero Con ocho puntos Polonia segundo con ocho Argentina con siete Pero lo importante es Con cuánto arrastran Con cuánto pasan Los tres pasan Con dos puntos Pero con la particularidad De que Argentina Tiene más cuatro Suecia tiene menos dos Y Polonia menos dos Es decir Que cuando se juntan Los tres del grupo D Con los tres del grupo C Que son Dinamarca Croacia y Serbia En ese orden Hoy antes de arrancar La primera fecha Está primero Dinamarca Con cuatro puntos Segundo Argentina Con dos puntos Más cuatro O sea que está en zona De semifinales Argentina es una cosa de loco Lo siguen Suecia y Polonia Con dos puntos Y menos dos De diferencia de gol Y están cerrando Croacia y Serbia Con un punto Cada uno Así arranca Esta segunda ronda Que mucha gente se pregunta Cómo es la historia Argentina arrastra Los puntos De los partidos De los rivales Que también clasifican Es decir Los puntos De los partidos Con Suecia y Polonia A ver ¿Hay alguien en Suecia Atendiendo a Gamble De Primero en este momento? Buenas noches Sí, qué tal Hernán Soy Matías ¿Cómo estás? Matías Jules ¿Cómo le va, máster? Bien, todo bien Todo bien, por suerte Está todo lleno de moretones Me imagino Te pegan todas, loco Por suerte Me están pegando Unas cuantas Y sí Con algunos golpecitos Normales Después de los partidos Pero bueno Contentísimo Lógicamente Por la clasificación A la ronda principal Mati Después de nuestra última charla Te pasaste de rosca Porque uno Te decía Che Tuviste un buen mundial En Croacia Vos decías Sí, pero quiero atajar En partidos chivos Mamita Le bajaste la persiana A los europeos, loco Sí, por suerte Nos salieron buenos partidos Los partidos Que teníamos que ganar O hacer buenos partidos El punto con Corea Al final Terminó siendo bastante importante El partido con Eslovaquia Bueno Fue importantísimo Y nos llevó Muchísima confianza Para el partido con Suecia Y con Suecia también Nos salió todo redondo La verdad Nos salió perfecto Y bueno Gracias a eso Hoy estamos disfrutando La clasificación Sumado al triunfo de Chile De hoy Lógico Ni hablar Mati Un buen partido de mundial Para un arquero Está arriba del 30% Vos has tenido partidos Del 52% Es decir Que atajaste Más de la mitad De las pelotas Que iban al arco Un número Que solamente está reservado Para los arqueros Realmente De la elite posta Y ahí te metiste Loco Estás Tuteándote Con los más grandes Del mundo Sí Contento Que estén saliendo Bien las cosas Estoy Con mucha confianza Por suerte Y la defensa También Me está ayudando Muchísimo La verdad Que Tanto Gonzalo Como Pablo Leo Agustín Pedro Bueno Los que les toque defender En el momento Les toca defender Están ayudando muchísimo Y eso obviamente A los arqueros Nos hace un poco Más fácil La situación Hoy tal vez Fue el partido Donde Se nos complicó Un poquito más En defensa Estuvimos un poco Ansiosos Al principio Y Nos costó también A mí Por lo menos En el arco Al principio Me costó bastante Por suerte Después Entró el negro Y estuvo bárbaro Bueno Menos mal Que lo dejaste atajar Un ratito al negro ¿No? Sí Sí Por suerte Me alegro mucho también Porque Bueno Como se había dado la situación Hasta ahora había jugado Poco Había entrado para algunos penales Nada más Pero hoy Le tocó entrar en un momento Bastante chivo Y Estuvo muy muy bien Por suerte Le dio tranquilidad al equipo En ese momento Atajando varias pelotas importantes Un par de penales Incluso Y Y bueno Fue un poco Un quiebre en el partido también Mati Ya hace dos semanas Que Que están girando por Europa Vos en lo personal Vivís en España ¿Hay algo que extrañes De Buenos Aires? De la casa de los Jules Y sí Siempre se extrañan cosas Se extraña La familia Se extraña Bueno La comida Se extraña mucho también De Buenos Aires Y el clima En esta época Sobre todo Se extraña mucho El clima A ver Cuando podemos Un par de semanas En navidad O el año pasado Tocó casi un mes Se disfruta muchísimo De ir al verano Bueno Si hablamos de extrañar comida Dentro de dos semanitas Señor Jorge Jules ¿Qué le vamos a preparar a Mati? Dentro de dos semanitas ¿Qué hace Matute? ¿Qué hace Faga? ¿Cómo estás? Bien Muy bien Re contento La verdad que nos dieron Una alegría enorme Jorge ¿Cómo estás? Te escuchamos perfecto Te escucha Mati desde Suecia ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La verdad que felicísimo Los chicos Se han superado enormemente Han hecho unos partidos bárbaros Y realmente Han demostrado Que con trabajo Y entusiasmo Se puede llegar Muy muy lejos Y da gusto Verlos jugar Da gusto Verlos festejar El grupo Que se ha formado Y aparte El nivel de juego Que han demostrado Realmente Para el mundo Andolítico Argentino Es algo Extraordinario Y ahora que nos escucha Mati Jorge Vos has sido Un gran jugador En este deporte Y me imagino Lo que debe representar Para vos Que tu hijo Esté Bajándole la persiana A las grandes potencias mundiales Y que sea una de las figuras De este mundial La verdad que sí Es como un sueño cumplido Realmente Aparte Matías Se ha superado mucho Se ha ido Solo a probar suerte A Europa En un puesto Que suele ser Bastante ingrato Y que Porque al arco Siempre puede ir uno solo El otro Tiene que estar en el banco Y la verdad Que se ha ido superando Y ha ido Elevando muchísimo Su nivel Pero aparte Ha dejado Muy buena impresión Muy buenas amistades En todos lados Por donde pasó Y eso es muy lindo también Bueno Jorge Dejale unas palabras A Mati Que te escucha ya Desde Suecia Y desde ya Te agradezco Esta gentileza Con nosotros Si Matu Como te decía En el último mail La verdad Que ya están cumplidos Han cumplido Una performance Extraordinaria Y lo que viene De acá En más Realmente Sería Una yapa Extraordinaria Pero Realmente Hasta acá Están totalmente cumplidos Y si llegan a ganar Un partido más Bueno Enhorabuena Los felicito a todos Transmitirle A todos los chicos Las felicitaciones Y transmitirle La gran alegría Que estamos teniendo Acá en la Argentina Viéndolo jugar Vale Muchas gracias De nosotros acá Igual te digo Que no nos conformamos Con lo que logramos Hasta ahora Que vamos a ir Por más Y partido a partido A ver si podemos ganar Todo lo que podamos Eso sería lindo Abrazo grande Jorge Gracias Bueno Muchas gracias A ustedes Por este enlace Y muchas felicitaciones Por el programa Muchas gracias Jorge Bueno Mati Un abrazo Bueno campeón Este Sabes que bracitos Te tiran El sábado Los tenés vistos Los tenés cauteados Un poco Hay video ¿Cómo estás para el sábado? Mirá Creo que nos toca Croacia ¿No? Sí, sí Arrancómoslo Y los pudimos ver Los dos partidos Contra Corea Y contra Francia Y la verdad Que son equipazos Y bueno Tienen una base Sólida De hace varios años Y probablemente Uno de los dos o tres Mejores jugadores del mundo Que es Valich Pero bueno Nosotros estamos En un buen momento Estamos con mucha confianza Y vamos a salir A jugar Sin nada que perder Y con todo por ganar Así que Ojalá que nos salgan Partidos buenos Como los que tuvimos Ahora en la zona Y bueno A ver si podemos Meter algún triunfo Mati La verdad Me pongo de pie Para saludarte Una bestia Lo que estás atajando En este mundial Te agradecemos Por tanto Porque realmente La gente Está loca Por este equipo Está loca por ustedes Y como te dijo Tu viejo recién Yo suscribo cada palabra Tranca Porque si bien Vamos por más Lo que han hecho Ya es extraordinario Y ha entrado Largamente en la historia Viejo Gracias por este contacto No sé si queda Algún otro sátrapa Por ahí Para charlar un ratito Pero desde ya Te agradezco Gracias Mati Abrazo grande Te mando un abrazo grande Y un saludo Para todos Por allá Mati Ayuls Yo lo que voy a hacer Ahora en cuanto me salude Caru Para que la operadora No me mate Lo voy a saludar a Gonza Me voy a hacer una tanda De un minuto Total Garpolló la llamada Suecia Y este Ya volvemos Gonza ¿Estás ahí? A ver Caru Bueno Vamos a hacer una cosa Vos mete esa tandita Y cuando diga hola Caru En el previo Dile ya salimos Ahí vamos Estamos en la 94.7 Hasta las 10 de la noche Hay mensajes tuyos A través del grupo de Facebook De Humboldeprimera A través de Humboldeprimera.com En un ratito Damos absolutamente a todos Y ya volvemos Hacia Suecia Humboldeprimera En buenas manos Anacri Sociedad Anónima Una empresa con 25 años de trayectoria Construyendo para el país Anacri Tap, Tap, Tap Transporte Alfredo Pontecorvo División Cosmética 15 4404 0948 Tap Tap Siempre junto al Humboldeprimera Hay un nuevo espacio gastronómico En el centro de Buenos Aires Star Club Café Tematizado con objetos de colección Beetle Abierto todos los días Desde las 10 de la mañana En corrientes 1660 Paseo La Plaza Star Club Café Si querés que toda la gente del Humboldeprimera Te conozca Toda la gente del Humboldeprimera Anuncia en Humboldeprimera Además de publicitar tu empresa o servicio Estás colaborando con la difusión de nuestro deporte Comunicate con nosotros Escribiendo a Info Arroba Humboldeprimera Punto com Radio Radio Alermo 94.7 Radio Radio Alermo 24 horas 24 horas de producciones independientes Info Arroba Humboldeprimera Punto com Estás En buenas manos Y si hablamos de gladiadores Gonzalo Caru Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Buenas noches ¿Qué haces papá? Bien Acá ando Un poco cansado Después de De todos estos partidos Pero bueno La verdad que Que muy contentos Y bueno Haciendo esta cosa Histórica Que realmente creo que todavía No nos damos cuenta De lo que estamos logrando Pero bueno De a poco creo que vamos a ir cayendo Yo siempre digo Con el paso del tiempo Pero bueno Disfrutando Lo que hicimos hasta ahora Y ya poniendo la cabeza Es lo que podemos conseguir Campeón Qué manera de fajarte con gente ¿No? Hace dos semanitas Que te venís dando Con medio planeta Sí La verdad que Hay algunos bastante Grandotes Igual prefiero los grandotes Que los Que los coreanos Quedan demasiado rápido Para mí Pero La verdad que Bien Muy bien Lástima Que bueno Tuve un golpe ahí Contra Contra Polonia Y la verdad que Me jode mucho La pierna izquierda Pero bueno Hay que seguir fajándose Que esto todavía no termina Y Y por lo menos Bueno Ya conseguimos el primer objetivo Y ahora A buscarlo Lo más grande Y lo más lejos Que podamos llegar A ver Sin Sin marearte demasiado Vos sos un profesional De esto Y Y tenés realmente Las cosas claras Y sos un tipo Que Que es frío Cuando tienes frío Y calienta el pecho Cuando corresponde ¿No? Pero No hay persona Con la que Se hable De este mundial Acá en Argentina Primero que no hable De lo de Matías ¿No? Que recién se lo decíamos En alemanes Y después Todos hablan de Caru Por lo que Representás En las dos áreas Decíamos hoy Más tempranito Por lo que sos Como central defensivo Pero también Porque Recibís Porque girás Y porque la mandas A guardar Bueno La verdad que Que me alegra mucho Porque Por lo general Como hablaba con Leo Con Pablo Que bueno Obviamente Creo que los más destacados En el mundial Son en primer lugar Creo que Mati Está haciendo un mundial Increíble Pocas veces Creo que Ningún jugador argentino Tuvo un nivel tan alto En tantos partidos Y bueno La verdad que Que lo que hablaba con ellos Era Bueno Mismo el Tano Platti Cuando yo era chico Y él Me daba consejos Decía que Que raro que se Se hable de la defensa Siempre se habla del arquero Ahí va el polaco Acá tengo un polaco Medio borracho Que está al lado mío Hay uno que no pasa No pasa el control Sí Yo el que Que no jodió el partido Pero bueno Y no La verdad que bueno Contento con lo que decís Yo sé que también Se disfruta más Con la Con la magia de los pibes Que también es impresionante Con la edad que tienen Lo que están haciendo Y Están locos estos pibes Que el mérito De todo el equipo Todos los que están jugando Un poco más Poco menos tiempo Estamos todos contentos Todos los que entran Están jugando a árbol Así que Vamos a ver si seguimos En este nivel Gonza Hay un par ahí Que están realmente Medio locos ¿No? Porque como decís Vos 20, 21, 22 años Y van a tirar el uno contra uno Con gente de 100, 110 kilos Que no ahorra mano tampoco ¿No? Y se la recontrabancan La piden Dámela Uno ve los planos cortos En la tele Y cuando hay algún tiro libre O estamos en el límite del pasivo Uno ve un Juan Juanpi, un Diego Dámela ¿No? Como diciendo Me la van a dar en la mitad De la bocha Pero dámela igual Sí, por supuesto Y nosotros los grandes Lo cuidamos Diciéndole Andá y jugatela vos Claro Tanto Andrés O bueno yo Pablo De donde me andá Jugártela vos la cabeza Que te la partan Y ahí tenemos el resultado Con Juanpi Yo creo que no lo va Volver a dudar En volver a tirar En una situación clave Y si le tienen que romper De nuevo la boca Se la van a romper Y va a estar contento Porque si termina dentro Estamos todos felices Gonza Hay algo que todavía No pude preguntarle a nadie Y vas a ser vos El indicado Para contarme Cómo fue el postpartido Con Suecia Porque una cosa Es ganarle a Suecia Que ya es una bomba A nivel mundial Pero ganarle Ir a escupirle el asado En su casa Cómo fue el postpartido Pero ya no con los jugadores Con la gente Hay mala onda Los miran de riojo Los felicitan ¿Cuál es la reacción Del sueco jambolero Con ustedes? La verdad que fue Fue muy bueno Creo que lo más lindo No sé si se llegó a ver bien Que cuando terminaba el partido Se estaban yendo Todos los suecos Y nosotros terminamos cantando En mitad de cancha Con los hinchas argentinos Que estaban Con los hinchas polacos Que estuvieron animándonos Todo el partido Y con algunos suecos Que quedaban Que nos aplaudieron de pie La verdad que Mira Que fue increíble Lo que conseguimos Y la verdad que Yo creo que nos aprecian Porque realmente La actitud del equipo La lucha que tiene No se ve Lo que hablaban Todos los diarios de acá El corazón que tiene Este equipo La garra que pone Y la gana de ganar Que tenemos En todo momento Claro A ver ¿Hoy hinchaban particularmente Por Chile? ¿O me pareció a mí Por el hecho de que Si ganaba Chile Pasaba un equipo Que no arrastraba Como es el caso de Argentina Que sí arrastra? Yo creo que Un poco por ese lado Y otro poco Siempre suele alentar Al equipo más Más débil Más pequeño Yo creo que Que bueno Con el correr de los De los minutos En la primera parte Igual se ilusionó La gente de Suecia Dijo bueno Por lo menos A ver si gana Chile Pero bueno Yo creo que animaban más Por el hecho de Que la Argentina Por primera vez En este mundial Éramos favoritos A ganar un partido Claro Y yo creo que era Más que nada eso Pero lo mismo Al final del partido Nos pusimos a cantar Y la gente cantando Con nosotros Eso es impagable Bien Gonza Hay alguien que te quiere saludar Un tal Beto A ver si está por ahí Para escucharnos Señor Alberto Caru Buenas noches Hola Hernán ¿Cómo te va? ¿Cómo andas señor? Muy bien Agradeciéndote Desde ya El esfuerzo enorme Que haces Digamos Con tu tarea De acercarnos El handball Todas las semanas Y la verdad Que en el medio En que te moves Entiendo que es muy difícil Y muy valorable Así que De entrada Ya te digo Muchas gracias Por eso Lamentablemente Muchos domingos No lo puedo escuchar En directo Pero el hecho De tenerlo Luego en internet Es fabuloso Te quiero agradecer Bueno Beto Te escucha Gonza Desde Suecia Si querés saludarlo Bueno Gonzalo querido ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien Escuchame Te voy a saludar Como le prometí A los pibes Que le iba a decir Y te voy a prender Un poco fuero Y te voy a decir ¿Cómo andas? ¿Bordobala? Bueno Escuchame Vos sabés que Hoy tenemos superado Todo ese tema Así que No Lo que salió Hoy en todos los diarios Es increíble Bueno Por lo menos Salió un destape En el handball Y bueno Ya era hora Que se haga público Y bueno Está bien Lo tengo asumido Así que Me alegro que lo hagas público Tesoro grande Este No Quería La verdad Estamos Estamos Felicísimos Con la actuación De Argentina Realmente Estos años Que estuviste En la selección Parece que Se nos vienen De golpe Como una catarata Porque Me acuerdo De los primeros partidos Allá por el 98 Pasaron 14 años Y realmente No sé Verte Verte Tan lejos No poder estar ahí Lamentablemente Pero Con esa evolución Permanente Generando espacios No sé Te veo jugar Y como Lo pícaro que sos Para provocar Esa falta de ataque Generando cortinas La verdad La verdad que es un esfuerzo Encomiable Y la verdad Que es una emoción Tremenda A la distancia Poder verte a vos Y a todo el equipo Que realmente Son unos chicos Increíbles Las camadas Las camadas nuevas Los Fernández Los Simonet Bueno Ya los conocía más Bueno Y todos los que vienen Con vos Matías Alarco Un fenómeno Cogote No sé Siempre te va a quedar Alguno Por nombrar Y la verdad Que Es emocionante Es emocionante Lo que están haciendo Bueno Sí La verdad que Sí Bueno Estamos todos Todos contentos Aparte Bueno Sobre todo contentos Después de De este partido Con Chile Que era a priori Bastante sencillo Y bueno Creo que todos Queríamos que se termine De una vez Para Para si por fin Pasamos de ronda Y bueno La verdad que Que contento Y bueno Sobre todo Con lo que decís También de Mirar atrás Y acordar De No solo de De ¿Cómo se llama? De empezar la selección Sino empezar ahí En River O mismo De jugar en el colegio Como siempre me dice el negro Tenés que acordarte Que saliste De De Salle De Jugar en Cemento Y bueno Ahora Donde estoy Y bueno La verdad que Sí Justamente Justamente La anécdota Vivir estas situaciones Y Y bueno De De ahora Tener la La posibilidad De llegar Más alto Todavía Exacto Y mirá La anécdota Que Que te quería Recordar Que bueno Tendrás Más que claro El primer viaje Con River En el 97 Fue justamente A la ciudad Donde estás ahora Para jugarla Partil Cup Y donde hicieron Un papel Extraordinario Y mirá Estuvo Daddy con vos Y el negro Cazón O sea que Realmente Vos fijate Vos fijate Que después De casi 15 años Se repite La historia Y vos con El número De la niña Bonita En la espalda O sea que Beto Sí Más allá De todos Estos recuerdos Lo importante También es que Tenés heredero De la barra brava ¿No? De lo que sería El hincha solitario En esa tribuna Donde vos aparecías Con la bandera argentina Años atrás Y la dejaste A portela La posta Bueno Escuchame Lo hablamos En el Luna Par Le pregunté Vos vas Y cuando me confirmó Que iba Me quedé tranquilo Si no todavía Estaba por ahí Remando Este Por el Atlántico Pero Le entregaste Le entregaste Los borrachos Del tablón A Portela Sí Pero En Guadalajara Te digo que Vamos a hacer Muchísimos más La verdad Que ver a la familia Portela Que quiero Por este medio Me emociona muchísimo Porque estar Toda la familia Ahí Para Pablo Debe ser una cosa Increíble Y realmente Ayer lo jaraneaba Por teléfono Y le decía Mirá Decí que está tu familia Vos sos un pechito frío Y bueno Este Es muy emotivo Porque a Pablo Lo recuerdo De hace muchísimos años En River Y bueno Se dan Se dan estas cosas ¿No? La verdad Que es un jugadorazo Tiene un Tiene una En fin Lo puedo decir Tiene unos huevos tremendos Y realmente Creo que Como decíamos antes Con el doc Creo que El apodo De gladiadores Salió inspirado En lo que Deja por tel en la cancha Me parece que arrancó ahí Y esto viene del Panamericano de Chile Este Y creo que después Es extrapolable al resto Por cada batalla Que han dado en este mundial Beto Te quiero agradecer Seguimos con un montón De testimonios en el programa Pero queríamos tenerte Para saludar a Gonz A la distancia Dejarle un saludo final Bueno Te mando un beso enorme Estamos acá todos en casa Felicísimo Gonzalo Y a vos Hernán Te vuelvo a decir Gracias por lo que das Por el handball Y cariños Y felicitaciones A toda la selección argentina A Daddy Al Negro Cazón Al Tordo Y muy especialmente También a Mario Mossia Que si no fuera Por todo el esfuerzo Y permanente De Mario Esto Hubiera sido muy difícil Porque Son muchos años En esa lucha Gracias a todos Gracias a vos Hernán Hasta la próxima Gonzalo Saludo para el viejo acá Un beso grande Me encantó hablar con vos Por la radio Pero bueno Ya vamos a estar tranquilos En otro momento Y lo único que quería decir Que le agradecen al Tordo Es un Es un Chanta No hace nada Que no se recupera No sabe trabajar Terminemos Terminemos con la bendita Sí que lo queremos Bueno Beto Gracias Gracias Gracias